Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio sobre física cuántica. Acordaros que primero había que tener un conocimiento sobre el efecto fotoeléctrico. En clase habéis visto el efecto fotoeléctrico y también era la emisión de electrones de una superficie metálica cuando se le incidía una luz que podía ser ultravioleta o no. Aparte de esto, sabemos que la luz se propaga, la energía que se propaga, se mide en forma de cuántos de energía. Y a esta se le llama fotones, según la ecuación de Plan. Eso por otro lado. Y aparte sabéis que toda la energía que tiene el fotón se transmite para que salte el electrón de una capa de una placa a otra, que era lo que decía el efecto fotoeléctrico. Luego ese electrón cuando salte tendrá una energía cinética. Luego, ¿qué podríamos decir para hacer los ejercicios de física cuántica? Podríamos decir que la energía que tenía el fotón era igual al trabajo de extracción del electrón más una energía cinética. Bien, sabiendo esto, ya he apuntado ahí todas las constantes, que no nos tenemos que saber de memoria, nos dice el enunciado del ejercicio. El trabajo de extracción del cátodo metálico de una célula fotoeléctrica es, sabemos que el trabajo de extracción es igual a 3,32 electrón voltios. ¿Vale? Sobre él incide una radiación que tiene una longitud de onda, lambda, igual a 325 nanómetros. ¿De acuerdo? Nos dicen, haya la velocidad máxima, en la que los electrones son emitidos, y el B, el potencial de frenado. ¿Vale? Para hallar la velocidad máxima, acordaros que tenemos que hallar la energía cinética y de ahí despejar, como en la ecuación de siempre, un medio de la masa con la velocidad al cuadrado. Bien, ¿tenemos la energía del fotón? No, pero sabemos la longitud de onda, lambda. Bien, pues si nos acordamos, podemos parar ya primero la frecuencia, ¿vale? Porque sabemos que según la ley de Planck, la energía del fotón era igual a la constante h por la frecuencia, ¿vale? Eso lo habéis visto también antes. Tenemos que la longitud de onda y la frecuencia se relacionaban con la ecuación de lambda, igual a c partido por f. ¿Vale? Luego vamos a despejar aquí f, luego la frecuencia de la radiación será igual a la constante c partido por la longitud de onda. La constante c es 3, que es la luz 3 por 10 elevado a 8, ¿vale? Partido por la longitud de onda, que son 325 nanómetros. Acordaros que todo en el sistema internacional fue por 10 elevado a menos 9. Acordaros que un nanómetro son 10 elevado a menos 9 metros. Y esto nos sale 9,23 por 10 elevado a 14. ¿En qué se mide la frecuencia? En hercia. Bien, eso sería el primer dato que hemos utilizado, la frecuencia. Vamos allá entonces la energía del fotón. La energía del fotón sería igual a h por f. La constante h de Planck será 6,63 por 10 elevado a menos 34. Acordaros que son julios por segundo. Y la frecuencia de en hercia 9,23 por 10 elevado a 14. ¿Vale? Cuando hacemos la multiplicación de esta energía nos sale 6,12 por 10 elevado a menos 19. Julio. ¿Vale? Es energía. Bien. Si ya tenemos la energía del fotón, el trabajo de extracción, vamos allá a la energía cinética. ¿Qué ocurre? Que el trabajo de extracción no lo dan en el electrónvoltio. Entonces, primero tendremos que pasarlo al sistema internacional. Se decía julio, ¿vale? Luego ponemos el trabajo de extracción será igual a 3,32 electronvoltios y acordaros de la conversión un electronvoltio igual a 1,6 1,60 por 10 elevado a menos 19. Julio. ¿Vale? Y esta multiplicación sale, que la he apuntado yo por aquí, 5,31 por 10 elevado a menos 19. Julio. Bien. Vamos a hallar ahora con el trabajo de extracción con la energía. Vamos allá a la energía cinética. Luego, si despejamos la energía cinética de esta fórmula, nos queda la energía del fotón menos el trabajo de extracción. La energía del fotón menos el trabajo de extracción. Bien. ¿Cuál es la energía del fotón? 6,12 por 10 elevado a menos 19. Julio menos el trabajo de extracción que es 5,31 por 10 elevado a menos 19. Julio. ¿Vale? Y eso nos queda que tiene una energía cinética de 8,1 por 10 elevado a menos 20. Julio. ¿Vale? Es una energía cinética. Si nos están preguntando que hallemos la velocidad, pues cogemos energía cinética igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Este dato lo tenemos. Luego pondríamos primero vamos a despejar la velocidad al cuadrado. ¿Vale? 2 por la energía cinética partido por la masa. ¿De acuerdo? Luego la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética partido por la masa. ¿Vale? Tenemos la masa del electrón, tenemos la energía cinética que le hemos hallado aquí, lo multiplicamos por 2 y lo hacemos la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y esa velocidad sale 4,22 por 10 elevado a 5 metros por segundo. ¿Vale? Eso sería el apartado A. Lo que es la velocidad máxima. Bien. Hemos hallado la energía cinética y la velocidad máxima a la cual los electrones saltaban de una placa a otra. ¿De acuerdo? Ahora me están preguntando qué hay es el potencial de frenado. Si se invierte el potencial estos electrones ya no son capaces de llegar desde una placa a la otra. Entonces ese es lo que se llama el potencial de frenado. ¿De acuerdo? Entonces como tenemos la energía cinética podemos decir que el potencial de frenado Q por V o V sub cero de frenado es igual a la energía cinética. ¿Vale? Luego ahora solamente tendríamos que sustituir la energía cinética que lo tenemos partido por la carga de electrón que lo tenemos y esta división nos sale 0,51 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería el problema entero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería el problema entero. ¿De acuerdo?